Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en World of the Pre-Sequel Hoy, aquí en Concordia, vamos a aprender a volver a obtener el cofre El cual Moxie nos da al quitarse de en medio en la aventura ¿Cómo que se quita de en medio, Manuel? Si, a través de que vayamos haciendo la aventura, pues bla 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 Van a pasar cosas, bla 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 Moxie, Roland, Lilith se van a ir del local este, bla 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 Ella nos deja un regalo aquí, ¿vale? Aquí Entonces nosotros, imagínense, hemos pasado el primer recorrido, hemos pasado el segundo Estamos en el nivel 46, cogimos el cofre y ahora queremos recuperarnos en el nivel 50 ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a la llanura de Tritón Detrás, ¿vale? de enlocar de Moxie Y ahora simplemente, por la puerta trasera del bar de Moxie, nos volvemos a meter Es un glitch bastante, bastante importante Y que, por favor, quiero que aprovechen Porque esto tiene pinta de que es que va a ser tapado, parcheado O pasará la historia que sea en los próximos... pues nada En el próximo contenido o simplemente en los próximos parches Aquí vuelve a estar el cofre que nos dejaba Moxie de regalo ¡Aquí lo tenemos! ¡Sí, sí! ¡Lo están viendo! Y nos deja las mismas armas y equipación ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¿Qué? ¿Eh? ¿Está guapo el truco o no está guapo el truco? ¡Aquí lo tienen! ¡Aquí lo tienen! Dirán, ¡ah! ¡Pues sí, Manuel! ¡Ya me acuerdo! ¡Sí! Al haber pasado en la aventura tanto bla 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 No quiero spoilear más y bla 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 Moxies, misiones, tener que hacerlas Historias para arriba, historias para abajo Hasta este punto, cofre aquí Vale, hasta ahí, estupendo, ¿vale? Podemos coger toda la equipación de nuevo Pero toda, toda la equipación Así que si teníamos lo mismo o algo peor Pues nada, cogemos y usamos esto Que la verdad es mucho, mucho, mucho mejor La verdad es que el regalito de Moxie se agradece Entonces preguntarán ¿Cómo ha sido la jugada, Manuel? Ahora yo he cogido, he cogido, hemos abierto el cofre Y simplemente, pues ya el cofre no aparece Si han grabado desde la parte de aquí de atrás del local El cofre vuelve a aparecer ahí en el mismo sitio, ¿vale? Vuelve a aparecer en el mismo sitio Entonces, otra vez, lo cogeremos, lo abriremos Y tendrán las mismas armas y equipación, ¿vale? Equipación y armas las cuales merecen mucho, mucho la pena Y se las recomiendo encarecidamente Lo dicho, ¿cómo ha vuelto a pasar esto? Porque hemos grabado la partida desde atrás de... El bar de Moxie ¿Qué hubiese pasado si lo hubiésemos hecho desde delante? Pues que hubiésemos cogido en la partida anterior el cofre este Y después el cofre no aparecería Hacemos otra vez el glitch Ya saben, salir por la parte de atrás de... A llanuras de Tritón De llanuras de Tritón Al dichoso bar de Moxie Y nada, así todo el rato, ¿vale? Y podremos hacerlo tantas veces como queramos El primer ejemplo se los he puesto ahí Y ahora vamos a ver lo que he comentado hace... Pues nada, escasos segundos Ven, otra vez el cofre no está Ahora estarán ustedes... ¡Ay! ¡Ay! Es verdad, Manuel Es verdad Vale, vale Pues tenía razón Pues nada Simplemente Cogemos Salemos a llanuras de Tritón Desde la parte de atrás del bar de Moxie Estamos ya en llanuras de Tritón Nos metemos por la puerta trasera del bar de Moxie Y allí volverá a estar el cofre Lo dicho Aprovechen este glitch Pero ya, ¿vale? Pero ya Esto tiene pinta de que va a ser parcheado O si no pronto En los próximos DLCs O en cualquier historia, ¿vale? O en cualquier historia Manuel, ¿por qué no has examinado esta arma todavía? Ya lo examinaré No se preocupen De todas maneras Muchos misterios no tienen Porque yo voy primero a Lo que es Lo importante La legendaria Ya después iremos viendo y viendo Por lo pronto vamos a ver El Miss Moxie Vibra Pulse Que es muy parecido al All Rose ¿Vale? Es un arma muy parecido al All Rose El Miss Moxie Vibra Pulse Perdonen Solo sale en efecto eléctrico Atención Aquí el escudo de Miss Moxie Slammer ¿Vale? Machacador Ahí ¿Qué es su efecto? Su efecto simplemente Al machacar a un enemigo Tendremos posibilidad O Haremos que salga un modificador Si cogemos ese modificador Al haber machacado a un enemigo Pues aumentará la velocidad de movimiento La cadencia de fuego La velocidad A la hora de movernos Si Soltará bonificaciones Y aquí está el Kiss of Death El cual vimos en World of the Arts 2 ¿Verdad? Pues nada Básicamente hace lo mismo Y este La Esta modificación de granada Si tiene más efectos Lo dicho Háganlo tantas veces como quieran Y háganlo rápida Rápidamente ¿Vale? Es ideal para todos los personajes Y como es gratis Pues vayan a por ellos Bueno nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta, suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias Gracias